Quédate conmigo siempre, no te vayas, vamos, vente Deja atrás todos los problemas, respira profundo y salta Mi abismo no tiene fondo, viviremos en caída Cada día una aventura, no aventures nada, vive Este momento es ahora, ni mañana ni pasado Escribiendo sin demora, lo hago bueno, lo hago malo Y feliz de acariciar, y tu olor me hace temblar Un aroma familiar, algo mero y azahar Vamos a expresarnos solo, con las manos y arrumacos Tu energía es vital, para mí pásamela Yo te la devuelvo y tal, y recuerdo estar fatal Sin el calor de un abrazo, sin la bendición de un beso Un cuerpito solitario, muriendo de frío y triste Y esa soledad que deja, la vida cuando la pierdes El infierno es un invierno, solito por el desierto He aprendido a interpretar, las señores que me das Ver un poco más allá Anticiparme a ese mal Retroceder y callar, abandonar y dejar También a tomar contacto A estudiar tus movimientos A ver la verdad en tus ojos Y en las líneas de tu mano Vamos juntos al pasado Lo haremos imaginando Y nunca está lo mejor A la verdad en tus ojos Gracias.